Bienvenidos, hoy vamos a hablar de la Chevy Silverado de Edición Especial. Esta es la Chevy Silverado Custom Sport HD. No solo es una. ¿Crees que eso es divertido? Son dos. ¡Jesús Christ! Ok, ok. Esta es la Chevy Silverado Edición Midnight. Tengo Chevy, Silverado y Midnight en ese momento. Creo que estoy realmente pegando algunos de los españoles. Les presento las Ediciones Especiales de la Chevy Silverado. ¿Qué? ¿Quién habla inglés?